Ya es oficial, la pareja mediática más tuitera del momento se casa. Sí, ellos son los inconfundibles Guti y Romina Belusio. Ambos dieron a conocer su romance el pasado mes de noviembre y desde entonces su historia de amor ha ido a toda velocidad. Tanto que el exfutbolista y la reportera anuncian bodorrio para el próximo mes de junio. Así que nos hemos desplazado hasta el domicilio de Romina para felicitar a los tortolitos en directo, por eso que no quede. Enhorabuena por la obra. Gracias. ¿Estáis contentos? Sí, mucho. ¿Tenéis una fecha ya? Estás dejando a mi futuro marido detrás. Ay, perdona. ¿Ya tenéis fecha clara? Sí. ¿Qué tal va a tomar la familia? Muy contentos. Sí, estamos todos muy contentos. Y Romina, ¿ya sabes de quién vas a querer llevar el vestido? No, todo bien. Y debe ser que para celebrar este gran acontecimiento social, Guti y Romi se fueron a celebrar el compromiso y no hay mejor forma que en el musical de Joaquín Sabina, Más de 100 mentiras. Y bajo la banda sonora del clásico y nos dieron las 10 con el mismísimo Sabina en el escenario, la parejita se dedicó todo tipo de arrumacos. Pero teniendo en cuenta lo que les gusta llamar la atención a estos dos, al percatarse de la presencia de las cámaras, toma besazo. Por si algún alma despistada no se había dado cuenta de que esta es su chica. Y a la salida quisimos felicitarles de nuevo por este exclusivón tuitero. ¿Te ha gustado? Mucho, nos ha encantado. Bueno, vaya final, que los hemos visto un poquito al final, vaya beso que le has dado. Nosotros somos así de románticos los dos. Bueno, que felicidades, que os caséis. Muchas gracias. ¿A junio? Sí, a junio. Es la chica de tu vida, ¿no? Romina. Sí, es la mujer de mi vida. ¿Cómo es Romina? ¿Cómo es Romina? Así que ya es oficial. Se quieren y lo demuestran ante los ojos de todos. Viven juntos e incluso Guti carga con los bártulos como buen futuro marido. Y ya solo les falta hacer oficial ante el altar esta gran familia. Marido, mujer y perro. Idílico.